Pero veo que ustedes están trabajando y arando la cosecha que Dios tiene para ti. Y el Señor dice, esta cosecha, esta tierra, va a crecer y se va a multiplicar. Y ustedes van a ver las cosas que Él prometió en la visión de esta iglesia. El Señor dice, no van a ninguna parte. No van a ser sus nietos, van a ser ustedes. Satanás es un mentiroso. Y el Señor quiere que ustedes sepan que ningún día de su vida va a caer el cuerpo de eso de quien tiene para ti. Satanás es un mentiroso. Y le gusta decir que ya terminó el tiempo. Y no ha terminado. El Señor dice en los días de adelante, yo los voy a fortalecer y voy a fortalecer su fe y su cuerpo, porque a dónde los va a llevar y lo que va a hacer. El Señor dice, los dos van a viajar por todo el mundo. Él dice, es mi plan y mi voluntad. Yo voy a apropiar financieramente en todo lo que necesiten. Él dice, yo los voy a llevar a lugares que ustedes van a pensar. Señor, yo no hablo lenguaje. Pero yo les voy a dar a esa gente para que ustedes puedan llevar su palabra a los que están muriendo y los que están perdidos. El Señor dice, yo no los he llamado solamente para Centro y Sudamérica. Yo les he llamado para mi mundo. Y yo los voy a usar de esa forma. Él dice, ustedes se sientan en esta iglesia. Y las naciones del mundo están alrededor. Cada nación está aquí. Y literalmente ha tocado las naciones. El Señor quiere que los dos sepan. Muy bien, mi siervo fiel. Usted me ha confiado en mí. Ustedes me han buscado. Y lo vino sin un precio. Sin un precio. Y ahora he visto en tiempos. Cuando el enemigo no pudo tocarlos. Ellos atacaron a los niños. Ellos atacaron a los niños. Ellos atacaron a los niños. Pero el Señor quiere que sepan. Que por su fidelidad. Y que sean malditos. No se vuelvan de su palabra. Y caminen en la justicia. Y voy a tocar a tu familia. En una forma que solo yo lo puedo hacer. Y voy a traer vida. Esos nietos. El Señor dice, mi mano está sobre ella. Mi mano de protección. Tus líderes. Mi mano está sobre ella. Y mi protección. Yo miro ángeles, peleadores y guerreros. Moviéndose. De parte suya. Déjame decirle esto. Va a haber un quebrantamiento. Un quebrantamiento. Un quebrantamiento financiero. Que va a venir a su vida. Y el Señor dice. Te voy a dar los planes específicos. En lo que vas a hacer con esto. Mira a Noé. Él no sabía cómo construir. Dios le dio los planes específicos. De cómo hacer. Dios le va a dar los dos planes específicos. De cómo usar ese dinero. Y cómo tocar el reino. Y va a traer la vida de Dios. Y llevarlo hasta el próximo lugar. Y el próximo nivel. Y el cielo está abierto sobre ustedes. Y sobre este lugar. No perviste a Dios estando aquí. Satanás es un mentiroso. Yo miro que personas dicen que no tienes que estar ahí. Lo perdiste. Aún escucho palabras que dicen. De que ni deberías ser pastor. Pero Satanás es un mentiroso. Dios es que lo que yo he establecido. Dios lo establece. Y yo quiebro el poder de esas palabras. Sobre ustedes dos. Cancelo sus palabras. Quiebro el shock y el trauma. Quiebro la brujería. Quiebro el celos. Todas las cosas que han venido a contra de celos. Yo los cancelo ahora. Y suelto sus espíritus. De esa carga muy pesada. Y yo veo sobre ellos. Que ellos puedan caminar libremente. Renovados. Y renuncio a ese yugo. Y lo demanda que se vaya. Y que lo suelte a los dos. Sus mentes y sus espíritus. En el nombre de Jesús. Yo declaro esa carga sobre esta casa. Y sobre esta gente. Esa carga que no viene. Y ese yugo que no viene de ti. Y lo decimos. Y escojamos perdonar. Todos que los han ofendido. Porque el Señor no eran ellos. Pero era Satanás que honró por medio de ellos. Perdonamos y los soltamos. Y usted pueda caminar libremente. En todo lo que tiene para este cuerpo. Para esta iglesia. En el nombre de Jesús. El Señor quiere que los dos sepan. Que cosas van a empezar a ir más rápido. En la casa. Hay cosas ahorita. Que han estado ahí al punto. De algo que Dios va a hacer. Pero el Señor quiere que él sepan que ya han pasado. Y esa puerta se ha cerrado. Y está en medio de su. Por unidad perfecta de lo que va a hacer aquí. Él dice. Y usted edificó mi gente. Y yo voy a edificar la casa. Y tú edifica mi gente. Y yo voy a traer la multiplicación. Y el favor de Dios está sobre ti.